Y continuamos con la lección 14, primeros tramos de la etapa involutiva de las chispas divinas. Como dijimos, esas experiencias que las chispas divinas realizan en su momento, en planos físicos sutiles, en aspectos animales, sirven a las chispas para facilitarles las experiencias que deberán realizar, también en su momento, ya como soplos espirituales en formas animales en los planos densos. Pregunta. En nuestro mundo, solamente las chispas divinas que hacen experiencias en el reino mineral y en el reino vegetal pueden pasar a experimentar en un mundo más denso, los soplos espirituales, los soplos espirituales, ¿no? Vuelvo a decir esta pregunta. En nuestro mundo, solamente las chispas divinas que hacen experiencias en el reino mineral y en el reino vegetal pueden pasar a experimentar en un mundo más denso, los soplos espirituales, ¿no? Explicación. No pasan a experimentar en un mundo más denso. Por eso, consideremos las diferentes formas que tienen, que tiene la naturaleza en los distintos mundos de un mismo plano. Entre todos los mundos de planos conforman las experiencias necesarias para todas las chispas divinas en general, porque los diferentes climas, los diferentes aspectos físicos de los distintos mundos de un mismo plano, ofrecen diferentes posibilidades de experiencias. De ese modo, todas las chispas han realizado todas las experiencias que ofrece el plano. Lo mismo sucede con las chispas que experimentan en el reino vegetal y con los soplos espirituales que hacen sus experiencias en el reino animal. Lo que podríamos llamar descenso involutivo se realiza en diferentes planos. Pero en cada plano hay muchos mundos en diferentes puntos. De manera que entre todas las chispas divinas del alma grupal se completa la experiencia que recibe el alma grupal, que permanece siempre en su plano espiritual. En el aspecto de la evolución de las chispas divinas y de sus experiencias necesarias en los reinos de la naturaleza, lo que realmente importa no son los mundos, sino las experiencias que deben ser realizadas. Así, un conjunto de experiencias pueden ser realizados en un conjunto de planetas y otro conjunto de experiencias en otro conjunto de planetas. Pero todo el conjunto total de las experiencias obtenidas es llevado al alma grupal y las absorbe toda el alma grupal. Así como, por ejemplo, en el reino animal no es necesario hacer las experiencias en todas las especies, sino que se sigue una línea evolutiva, lo mismo sucede en este caso. No es necesario hacer las experiencias en todos los planetas, sino que se sigue una línea de experiencias que puede ser proporcionada por un planeta u otro. Y cuando todas esas experiencias han sido realizadas, todas las chispas han obtenido todas las experiencias de los mundos del plano. Pero cada una ha realizado determinadas experiencias que luego se conjugan en el alma grupal y todas las chispas las han absorbido. Pregunta, ¿puede un ser pasar de un sistema solar a otro sistema solar del mismo sector del universo para completar sus experiencias? Explicación, sí, es posible, porque las necesidades de superaciones son las mismas. El aspecto bajo el cual las presenta la ley carece de importancia. La necesidad del ser es lograr esa experiencia. En cambio, lo que nosotros consideramos como pruebas son pagos kármicos. Y los pagos kármicos, salvo casos excepcionales ya contemplados por la ley, deben ser efectuados en el mismo mundo en que se adquiere la deuda. La deuda kármica queda pendiente allí donde la ley fue transgredida. Pregunta, ¿cuál es, para un ser o sea un espíritu, la diferencia entre realizar una experiencia en un mundo y realizar esa misma experiencia en un plano? Explicación, cuando el ser pide realizar la experiencia en un mundo, una vez logradas todas las superaciones que esa experiencia reclama, en ese mundo, el ser se reintegra a su todo, aunque en ese caso deberá encarnar nuevamente en plano relativamente breve para continuar experimentando. En cambio, si la experiencia debe ser realizada por propia voluntad del ser, lógicamente, en un plano, deberá efectuarla en mundos en escala jerárquica ascendente, en ese plano. Pero, para pasar de un mundo a otro mundo superior, deberá lograr todas las superaciones que, dentro de la experiencia que está realizando, corresponden al mundo inferior. Cuando el ser ha obtenido todas las superaciones que, dentro de la experiencia que está realizando, corresponden al plano, podrá reintegrarse a su todo. Y como esa larga experiencia completa le ha proporcionado mucho mayor sabiduría y desarrollado más poder, ese poder podrá permanecer mucho más tiempo trabajando en el espacio. Si un ser viene a este plano a realizar, por ejemplo, la experiencia del amor, como es una experiencia completa, deberá realizarla en todos los mundos, en escala jerárquica ascendente, que corresponden a ese plano. Pero, para poder pasar de un mundo inferior a otro superior, deberá obtener las superaciones que, dentro de esa experiencia, corresponden al mundo inferior, antes de poder seguir la experiencia en un mundo superior. Debemos aclarar que, cuanto más evolucionado es el ser que debe experimentar y superar más completa, deseará hacer la experiencia, a fin de adquirir mayor sabiduría y desarrollar más poder, lo cual permitirá trabajar por mucho más tiempo en el espacio. Pregunta. ¿En ciertos casos, pueden demorarse algunas superaciones? Explicación. Sí. Cuando las experiencias deben realizarse en todo un plano, ciertas superaciones pueden demorarse, si el ser le es necesario y continuar las experiencias en otro mundo superior, a fin de adquirir más fuerza y así poder, después, lograr las superaciones pendientes. En esos casos, el ser que continúa la experiencia en un mundo superior, deberá retornar al mundo inferior para finalizar la superación que quedó demorada y que, por haberle resultado más difícil lograrla, lo había debilitado. mis queridos, este es el final de la lección 14, primeros tramos de la etapa involutiva de las chispas divinas, experiencias del soplo espiritual. Luego de una pausa, volveré para entregarles la última lección del cuarto curso avanzado, para luego comenzar con el quinto curso avanzado. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias.